Música Dicen que tus caricias no han de ser mías Que mis amantes brazos no han de estrecharte Y yo he soñado anoche que me querías Y aunque después me mueras quiero besarte Dame un beso y olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Que si llego a besarte como he soñado A veces imposible que tú me olvides Dame un beso y olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Que si llego a besarte como he soñado Ha de ser imposible que tú me olvides Que si llego a besarte como he soñado